Me he afeitado, eh, y me he quitado baños, anda que no ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues perdonad por el desastre que hay aquí detrás, pero estoy haciendo cambios en lo que sería en la habitación del ordenador o en la habitación donde vamos a tener más tinglado montado para hacer cositas y gestiones y demás ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar ahora mismo? Pues de algo muy importante que a todos nos interesa bastante para conocer no, esto ha estado de forma Se trata en este caso del VO2 máximo, en este caso mi reloj que os lo pondré a continuación mientras hablamos lleva parado en 65 ¿Vale? En el pulso, bueno en el número 65 lleva parado un montón de meses y os diría que años, creo que desde el 2019 de febrero o marzo, el de marzo que me lesioné lleva parado esto en 65 65, 67 y no ha cambiado y en ningún momento pues me veo con la realidad ¿Vale? De mi estado de forma porque ahora mismo me pone que mi estado de forma sería eh... a ver que lo pone aquí a ver que lo pone aquí mantenimiento antes ponía que ni entrenaba ¿Vale? Y ahora mismo para un estado de forma mantenimiento ese VO2 máximo de 65 pues sería eh... bastante alto sinceramente es un muy buen estado de forma ese VO2 de 65 ¿Qué ocurre? Que he estado indagando he estado buscando por internet cómo resetear este VO2 máximo ¿Vale? Y no sabe nadie cómo hacerlo eh... en Garmin en otras plataformas pues a lo mejor sabéis cómo hacerlo pero en lo que es Garmin no lo he encontrado si es cierto que ponía que entrase en el perfil de... del... Garmin Cone pusiera el... el que yo creía que era el conveniente ahora que no sé qué que no sé cuánto que reiniciara que no sé qué nada todo lo he intentado entonces lo único que me queda para hacer eh... y ponerlo eso a cero sería hacerle al reloj un hard reset entonces es lo que vamos a hacer a continuación es una pena que Garmin no nos permita reiniciar o resetear este V2 máximo si vosotros lo habéis encontrado o sabéis cómo hacerlo hacérmelo llegar ¿vale? porque a lo mejor este vídeo pues se podría hacer de otra manera con vuestra ayuda y pues nada vamos a hacer un hard reset vamos a recuperar y vamos a resetear lo que sería este V2 máximo porque la verdad es que es engañarnos nosotros mismos si es que no estamos tan bien en forma es que no estamos así de forma jajaja así que cambio la cámara lo grabamos eh... aquí en el ordenador y vamos viendo un poquito cómo hacerlo bueno cogemos el reloj ¿vale? eh... iríamos a configuración ¿vale? y una vez que estuviéramos en configuración hay que ir al sistema ¿vale? lo buscamos ¿vale? llegamos al sistema y una vez que estemos al sistema lo que tendríamos que poner ¿vale? es restablecer valores vamos a restablecer valores de sistema y le damos que sí ahora empieza a hacer sus cositas el reloj ¿vale? lo estamos reiniciando para que veáis lo que tendremos que hacer en caso de querer poner ese V2 máximo de nuevo se está cargando cargando mapas esto llevará un ratito así que dejarme que cuando cargue hablamos aquí vemos ¿vale? que ya ha reiniciado habría que buscar el idioma correspondiente en este caso pues como es lógico elegimos español voy a meter un poquito más de zoom a ver si se vea ¿vincular con el teléfono? bueno lo vinculamos luego le damos que no distancia kilómetros formato 24 las camiones que me gustan sexo hombre esto va a abrir 1981 cambiamos arriba y este lo pego hombre mil vale para arriba no este Nacho este 81 perfecto altura 170 y peso esto es 70 y ¿cuánto? no 70 y no joder vamos para atrás me colaba con el 70 ahí vamos a poner esta hora al azar ¿vale? que aunque no sea esta hora este sería el formato que tenemos y ahora vamos a ver ¿vale? lo de V2 con una sesión entonces habría que hacer una sesión para conocer nuestro estado de V2 máximo ¿vale? del reloj esta sería la única manera que habría para reiniciarlo para que veáis el jaleo hay que hacer pues así de esta manera será como reiniciaremos nuestro V2 máximo probos sabremos nuestro estado de forma si va mejorando con el paso de los entrenamientos me imagino que esperemos que sea así contra hay que poner de nuevo todas las pantallas predeterminadas que teníamos en nuestras actividades por ejemplo si en correr tú utilizabas una serie de pantallas tienes que volver a ponerlas por defecto las tuyas las que a ti te gusta ver eso es lo único malo también bueno vincular lo que sería tu dispositivo bluetooth como sería el pulsómetro que yo no lo tengo vinculado ahora mismo lógicamente porque se ha formateado y añadir todas las cosas de nuevo es lo único malo que yo le veo hacer esto porque uno se acostumbra a ver las métricas de una manera y de otra y es un poquito más engorroso en tener que cambiarlas y actualizarlas de nuevo pues como las tenía anteriormente eso es la contra que le veo yo un poquito hacer esta cosa que al final es un hard reset que es un reset solo de lo que sería el reloj ahora me enredaré a cambiar las configuraciones y demás y espero que el vídeo pues os sirva un poquito de ayuda en caso de que estéis buscando información acerca de cómo reiniciar este V2 máximo en vuestro Garmin que debería ser más fácil señores de Garmin que difíciles no ponéis amigos pues a ver si llegamos de verdad a este 65 70 72 que hemos llegado a estar en algún momento y lo vamos viendo con el paso de entrenamientos alguna duda o algo que os surja me pedís algún vídeo o yo que sé porque últimamente la verdad que de contenido andamos muy cortitos y estamos haciendo y estamos haciendo pocos vídeos porque estamos muy liados y ya os diré en qué la semana que viene así que no me enredo más besito enorme que me sale un gallo nunca dejéis de soñar cracks y nos vemos en un próximo vídeo ya en la montaña estoy liado también con el vídeo de todavía de la buff a ver si lo acabo que tengo 20 y tantos minutos y lo quiero dejar más cortito venga chao nos vemos